Va, perdón, va, va, fuerte, bien, buena mancha, bien, vale, vale, bien, vale, buena, bien, 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 bueno, bien, ahí, ahí, buena respiración, buena respiración igual, vale, dale, dale, va bien, buena, va, va, tira, anda estirando, te molesto un poco el hígido, dale, bien, bueno, dale, por delante, por delante, esa es, bien, vale, vale, bien, 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 buena, buena, quédense, fuera, dos pasitos al lado, va, bien, buena, vale, va, vale, Parcho Bien Dale Vale Bueno Vale Vale Bien Vale ¿Ves? Muy bien Buena Parcho Bien Vale Buena Buenísimo Va Bien Vale Bien Vale Bien Dale quince Dale quince Dale quince Va 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 Bien 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 Fuera Doble skip Toma frontal Otras repeticiones cada una Dos vueltas Profe ¿Puede usted cortar nomás el ruido? No, ahí sí Se graba uno aparte Después se corta Se graba uno aparte